¡Se va! Sergio Ramos se irá del Real Madrid. Y miren lo que tenemos aquí. ¡La lista! La convocatoria del Jimmy Lozano para los Juegos Olímpicos. Comenzamos T.Y.M. Curse Light. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al programa. Hoy es miércoles 16 de junio del 2021. Hay mucho por comentar. Hay mucho que enseñar. Como la nueva adquisición de Apple de la señorita Ana Yurkowski. Que se la mandó Tico. Ahí está, por fin. Por fin trajo el iPad. No lo sabe prender. No había descargado el Facebook. Apenas está entendiendo. No tenía ni el Wi-Fi de aquí de Telemundo. Ni se había conectado al Wi-Fi, pero ya poco a poquito. Miren, hasta mi nombre tiene mi lápiz. Ahí para Navidad podrá contestarles algo en el iPad. Oíme, qué clarito se ve aquí. Muchísimo mejor. Totalmente en 4K. Por eso les digo, si tienen un device de esto, nunca se pueden perder. Un device de esto. Si van al baño, si van al metro, a donde vayan, se llevan ahí su iPad o su teléfono. Y ahí estamos en 4K y toda la cosa, compadres. Pero bueno, bienvenidos. Ya sé que Iván Herrera, ya sé que Sergio ya nos escribió. Ya sé que Gachi está ahí, aunque Gachi hoy no va a estar Sergio. ¿Gachi? No, Gachi ya de Díaz. Iván Herrera, Leslie, Luis, todos están conectándose. Bienvenidos al programa. Ana, hay que llorar porque el Real Madrid ya hizo una estrategia de cómo deshacerse de sus íconos, de sus líderes. Primero Iker Casillas, después Cristiano Ronaldo y ahora también se le aplican a Sergio Ramos, aunque va a ser con conferencia de prensa y como que se va en nuestro estandarte. Uno nunca se quiere desprender de alguien que le aportó tanto y sobre todo tantos títulos a la institución. Sí, la verdad es que yo no esperaba que fuera cierto. Ya me empezaba a creerlo de que, bueno, no le ofrecieron el dinero que él pedía, pero ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la política Real Madrid es tener 30 y pico de años, lo siento, pero te vas en contrato de un año por año. Y él quiere más tiempo, él quiere seguir jugando al máximo nivel. La verdad que él se ha ganado el poder seguir adelante y es triste que en un año que tuvo la mala suerte de las lesiones, pues ahora se tenga que ir del Real Madrid. Sí, pero me dijeras, pero tranquilos porque ya está la nueva generación, ya tenemos al nuevo Sergio Ramos, no lo tienen. No, no lo tienen. O sea, se van a desproteger seriamente en varios aspectos. En lo defensivo, obviamente, en lo táctico y en el liderazgo. En el liderazgo. O sea, en eso es irreemplazable. En este momento es lo del liderazgo. Y Sergio Ramos daba la cara en las Champions. En todos los torneos que no ganó. 90 y Ramos, ¿te acordás? En todos los trofeos que no ganó el Real Madrid esa temporada, ahí es donde él brillaba. Sí. Igual Cristiano e igual Iker Casillas cuando se fueron. Mira todo lo que es definitivamente el fin de una era. Mira todos los títulos que ha ganado. Es el segundo más ganador, ¿no? Cinco ligas, cuatro mundiales de clubes, dos Copas del Rey. Cuatro Supercopas del Rey. Pero lo que más resalta es obviamente sus cuatro Champions, incluso cuando quebró aquella, ¿te acordás? ¿La Copa del Rey o la Champions fue la que quebró el trofeo? ¿Cuándo se le cayó del camión o la Copa del Rey? La Copa del Rey, la Copa del Rey, una de las que ganó. Incluso Sergio Ramos, dentro de todo lo que ganó Ana, tuvo la oportunidad de ganarle a la América en un mundial de clubes. ¿Estás en serio, Karen? No, no, mentira. Es que él ganó todo, ganó todo. Ganó títulos con el Real Madrid, se cansó de levantarlos como capitán. Y a mí sí se me hace. Las tres Champions seguidas es lo máximo, sobre todo porque él fue esencial, vital en cada una de esas orejonas. El tipo es un crack y como decías. Y además es imagen, o sea, es el paquete completo. Es buen jugador. Pero no lo ve así Florentino. Imagínate un defensa. Mira, está Andy García, nuestro director de cámara. Un defensa que tiene más de 100 goles. ¿A dónde has visto eso? El tipo es un crack. No, impresionante. ¿Sabías que si estaba Sergio Ramos en la cancha y estaba al minuto 90 y había oportunidades, pues decías, ya se está ahí. Subía al ataque, cabezazo. Ya sabías que podía estar ahí defendiéndote y encima que tiene la buena imagen, la buena pinta. Te vende camisetas. Yo no tengo una camiseta del Real Madrid, me voy a comprar una de Sergio Ramos. ¿Sabes qué equipo le va a decir? Tú quieres 14 millones, no te doy 3 y te doy 2 años. Y yo le voy a decir, ok, ¿dónde firmo? El Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain. ¿Crees que sí? Y el Paris Saint-Germain va a ganar un líder en la defensa y van a ganar la Champions. ¿Sabes qué pasa? Que en estos tiempos donde tienen esos contratos tan estratosféricos, por ejemplo, el PSG está luchando por mantener a Kylian Mbappé. Que Kylian Mbappé no baja de estarle coqueteando al Real Madrid. Entonces, ¿podría el PSG pagar este dinero? O sea, poder puede, pero ¿podría legalmente hacerlo, pues, por el fair play financiero? Porque ya retuvieron a Neymar. Neymar era el primero que ficharon. No fue el eterno culebrón de verano como creíamos que iba a ser. Mbappé lo quieren retener, pero él quiere una cantidad de dinero exagerada también. Para agarrar a Sergio Ramos le tienen que pagar lo que él quiere. Y si el Paris Saint-Germain le dice, te doy tres temporadas, te doy diez temporadas, te doy diez melones. Sergio va a decir que sí, porque va a haber la oportunidad de poder ganar una Champions ahora con otro equipo. ¿Cuántas temporadas decís? Unas tres. Tres temporadas, porque él decía en el Real Madrid lo que él exigía era, denme dos temporadas, que el Real Madrid le ofrecía una. Pero el Paris Saint-Germain le va a decir que sea un líder, o sea, estoy poniendo un ejemplo, pueden ser dos años, pero el Paris Saint-Germain va a decir que sí. Por eso te digo lo del fair play financiero, olvídate que quererlo, todos quieren a Sergio Ramos. Los únicos que a uno se le ocurre pueden pagar lo que él quiere, que son más de 14 millones y más de dos años de contrato, dos o más, es o el PSG o el Manchester City. Pero ¿cómo lo haces legalmente por todo el rollo del fair play financiero cuando te quieres quedar con esas estrellas? En una de esas ya el Paris sabe que lo de Mbappé es y a lo mejor se le acercan. Mejor que se vaya con el Sevilla, le estaban ofreciendo cuatro años, ocho millones, es cierto, no es ni cerca de lo que él quería, pero por lo menos sabes que tenés tu puesto garantizado. ¿Y tú te acuerdas cuando el Paris Saint-Germain se fue Thiago Silva, que era su líder en la defensa, se fue al Chelsea? Mira, Thiago Gómodano. Entonces mira, a lo mejor puede pasar lo mismo, ahora cambia de equipo Sergio Ramos y gana una Champions con un equipo diferente. Pero aquí lo que va a pasar mañana es que va a estar Florentino Pérez, se van a deshacer en elogios para Sergio Ramos por la cantidad de títulos, es el segundo jugador con más títulos en la historia del Real Madrid. O sea que tiene un lugar guardadísimo para una estatua fuera del Bernabéu, lo que ustedes quieran. Pero para mí no son las maneras, todos tenemos un ciclo en los deportes, en los trabajos, en todos lados, pero siento que a Sergio Ramos lo pudieron haber aguantado aunque sea un poquito más por lo que representa y porque no tienen un jugador de esa talla. Eso es lo que da tristeza. El rollo del Real Madrid no es el que no lo retenga por el dinero y todo rollo, sino que es, o sea, ya te pasó con Iker, ya te pasó con Cristiano, ya te pasó con Keylor Navas y ahora te pasa con Sergio Ramos. O sea, ya hay como un historial de ya no nos importan y todo y eso es lo que como que da corazoncito. Pero una elección que yo creo que es para todos los atletas y no solo los atletas, pero para nosotros también, para todo un empleado, pues puede valer mucho. Pero si en el mercado no hay el dinero para pagártelo, entonces si no hay nadie para pagarte ese dinero que querés, entonces no se puede, men. A lo mejor los rayados, no se puede. Yo les puedo decir a ustedes, yo valgo un millón de dólares que alguien me lo pueda pagar, ya esa es otra historia. Que me llamen, por favor. A ver, vamos a leer comentarios. Y si aparece un magnate chino de esos equipos de la Superliga China y le da los 14 y dos temporadas. Sí, pero en China, ay no, ahí sí sería el final de su carrera. Sería un desperdicio, ¿no? Un desperdicio. No, 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 no. Ahí está Gachi Galvez. Gachi, hoy no viene Sergio Quirante, ¿ok? Estamos hablando de Real Madrid, pero no viene Sergio, así que, pero gracias por estar conectada. Muy buenas tardes, dice Sergio Antonio Lima. Besos, Bambam Rosales, a Coque Rodríguez, que también ya está conectado. Nicky Vila Mindiburu is watching. Ah, like always. Thank you, darling. Dice, no, se nos acaba nuestro capitán del Madrid, dice Luisa Salazar. Sergio dice, Sergio Antonio dice, en las águilas y que venga a comer tacos y que pruebe el pulque, Sergio Ramos. Qué ricos los pulques curados. Dice Leslie Barrueta, es una pérdida muy grande para el Madrid. En España no respetan a ídolos de los equipos. El Barcelona también hizo lo mismo. A ver, se le enviaron con el nombre impreso en el iPad desde California, dice Alberto Ronaldo. Archila. Besos, ahí está también. Saludos Robles, J. Pedro. ¿Qué piensan? En la Euro Italia la sigue rompiendo. Hoy no vi partidos, estaba yo en una asignación de Redalde. La tuvo bien, la tuvo bien. También Italia tiene un muy buen equipo, Insigne está jugando súper chido, Mancini tiene un gran equipo. Yo pienso que no van a tener problemas de salir del grupo. Ya después se complica la situación, pero han tenido rivales más o menos bajo del nivel de Italia. Es verdad que pesará la salida del Capi, pero también es realidad que una vez acoplándose a Lava, ya no se extrañará Ramos, dice René Núñez. Y es que, a ver, a Lava está chavito. ¿Cuántos años tiene David a Lava? Y Barane también, está joven. Pero Barane no, o sea, a Lava, sabes que viene ya con títulos, jovencito, probado, campeón. Barane también, pero, escúchame, escúchame, 28 tiene a Lava. ¿Qué pasó con Barane en esta temporada? Hay que verme, me perdonas, pero no llena el puesto de Sergio Ramos. Pero está joven. A quien yo le doy un poquito el beneficio de la duda de que ya no va a estar bajo esa sombra de Ramos y que sirvió esta temporada, no solo de central, pero también le decían, ahora vas por el lado izquierdo, ahora vas por el lado derecho, es a Nacho. Nacho se echó la defensa al hombro, pero siempre ha estado bajo la sombra de Sergio Ramos. En esta ocasión, cuando estaba lesionado Ramos, pues ahí salió y todo el rollo, lo hizo bien. Pero hay que esperar a ver qué onda. Como decía Chelato, nunca se sabe. La lista del Jimmy Lozano. Atención, damas y caballeros. ¿A vos te sale así? ¿Cómo? Yo quiero leer y mira qué incómodo leer así. Sí, mira. Ah, con razón siempre me ponías a leer. No, es que depende del fondo que esté, las letras no se entienden muy bien. Ah, así sí se le ve. Mirenme que estoy experimentando. Ah, bueno, así es diferente. Bueno, atención, tenemos, tengo la lista de los 18 que van a ir a Tokio. No, no, no. Hay una de 22. Pero hay una de 22 que Ana Yurke y el productor se las tienen a todos ustedes. Yo en esa creo, en esa es la que creo. Vamos a ver, vamos con la de 22 primero. Gracias, producción. Esta de 22 se tiene que recortar a 18, o sea, tienen que bajar a cuatro jugadores de ahí. Solo 18 jugadores por equipo pueden ir a los Juegos Olímpicos con sus tres refuerzos mayores de 24. Si te tocara, vos decís que ya tenés una de 18 oficial. Aquí la tengo. Pero juguemos, ya que estamos vendiendo humo porque nada de esto es oficial. Si te tocara a vos, no viendo esa lista, Karim, si te tocara... Ay, la quita. No, ponla, ponla, ¿cuál es la prisa? Ponla, por favor. Si te tocara a vos decir, ok, de estos no quiero, ¿a quiénes bajarías? Es que ya es la lista que te voy a dar. Los porteros tienen que ir los tres. No, 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 ¿qué te parecen estos que están ahí, a ti? No, todos me gustan. Todos. Si tuviera que bajar yo, si tuviera que bajar yo a alguien, a ver, creo que bajaría a Jorge Sánchez, que la verdad que siempre en los partidos importantes, ni a vos te encanta el Jorge Sánchez. Bajo a quién más, bajo al JJ, lo bajaría de ahí, la verdad. Este... Ay, no sé, qué difícil, pobre Jimmy. De los que baje Jimmy Lozano... ¿Un portero crees que vaya a tres porteros o dos? No, no, van a cortar a uno. Ah, bueno, yo me quedo con jurado, la verdad. De los que va a cortar Jimmy Lozano, irían a Copa Oro, de todas maneras. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, no hay un jugador que aquí... Te es quito a Malagón. No, no hay un jugador que aquí no se vaya a quedar sin ir a un torneo, si acaso uno de los porteros. Pero los demás, por ejemplo, tú dices, Jorge Sánchez, yo no lo llevaría a Tokio, iría con Tata Martino a la Copa Oro. Quito a Malagón, si solo van dos porteros, Quito a Malagón, la verdad que me gustó jurado cuando salió al quite. Jorge Sánchez lo quito también, yo creo que bajo al JJ. Y a ver, de los mediocampistas, aquí en Quito, de los mediocampistas, Esquivel. Esquivel, por ahí los quitaría. Bueno, atención. Vamos a ver si le atiné. Vamos a ver si le atinó a Mayurka. Ahora sí, productor. Ajá. Atención. Jugadores que van a ir a Tokio con Jimmy Lozano son... Pero este es oficial, ¿de verdad? ¿De verdad? Hasta que él lo ponga en un papel es oficial. Ajá. Son, y que los verán aquí por Telemundo. Sí. Este verano. A partir del 21 de julio. Guillermo Ochoa en la portería. Ajá. Es uno de los refuerzos. Sí. El otro portero es... Se llama Luis y se apellida Malagón. Portero. Ah, y sacaron al jurado. Pobrecito. Y si fue el que se tiró, aguantó las balas al pecho en la estatal de penales. Pues para que tú veas. Defensas. Jorge Sánchez de la América. César Montes de Monterrey. Jesús Angulo del Atlas. Johan Vásquez de Pumas. Y Gerardo Arteaga del Yenck. Del Yenck. Erika Aguirre del Pachuca. Me faltó de defensa. Sí, yo te iba a decir una mujer. Medio Campistas que van a Tokio. Ajá. Extraoficialmente. Hasta que lo diga el Jimmy. Ajá. Joaquín Esquivel, medio de Juárez. Sebastián Córdoba, medio del América. Ajá. Roberto Alvarado, medio del Cruz Azul. El Piojito. Charly Rodríguez, medio del Monterrey. Viento. Luis Romo, del Cruz Azul. Refuerzo. De mayor de 24 años. Uriel Antuna, medio de las Chivas. Nice. Y Diego Lainez, medio del Betis. O sea, sacó a Angulo y sacó a Beltrán. ¿No va a Fer Beltrán? Copa Oro. Wow, ok. No va a Beltrán. Delanteros. Quedan tres lugares. Ajá. Alexis Vega, Chivas. Yes. Henry Martín, América. Refuerzo de 23, mayor de 24. Ajá. Y es muy probable que de última se cuele y haga la lista. ¡Ay, apurate! José Juan Macías de las Chivas. Sí va, o sea, no va Lalo Aguirre. Está entre él y JJ. Ah, no, me dijiste que esa era la de él. Ah, no, esta es la de los 18, no sé qué, no sé cuánto. Tengo a JJ, pero tiene una duda y la lista final entrega. El JJ por arriba de Edu Aguirre. Hagan de cuenta que este es el ticket para el avión. Ajá. Y hagan de cuenta que aquí está el túnel para entrar al avión que va a Tokio. Y le van a decir, bienvenida, Ana, tu ticket, bienvenido, tu ticket, bienvenido. Y tiene a Aguirre y a JJ. De Team Marine, de Open, we, pucaramacara, títeres, wey, y se va a subir a alguien. No, pero ya, honestamente, y vos sabes que yo siempre busco apoyar a todos los jugadores. De Chivas y todo, de Chivas. Pero si la cuestión está entre o Edu Aguirre o el JJ, yo me llevo a Aguirre. Aguirre fue un matón dentro de la última liguilla con Santos. En la liguilla, ven, cuando más se necesitaba. Ajá, en la liguilla, no es siquiera en el torneo. En la liguilla donde están los equipos los mejores. Sí. Hizo muchos goles Edu Aguirre y de alta manufactura. Yo también me llevaba a Edu Aguirre. Sí. Por eso estoy diciendo que si no llevan a JJ Macías, muy probablemente no vayan ni siquiera a Copa Oro. Y ahí el jugador se iría mentalmente hasta el fondo. No, y no dice él que ya anda buscando para irse a Europa. Yo creo que la autoestima de... De vacaciones. De shopping. La autoestima de JJ yo creo que es muy bueno. La verdad que no creo que eso afecte. Bueno, ¿qué te pareció? Esos son los que está pensando Jimmy Lozano. Faltan muy pocas horas para saber. Pero lo que falta muy poquito son 37 días para que arranque los Juegos Olímpicos por nuestras pantallas. Tanto de Telemundo, Universo, nuestras plataformas digitales, nuestra aplicación y todas las estrellas de todos los deportes. Ahí estarán en nuestras pantallas tratando de llevarles la mejor cobertura con especialistas en cada disciplina. Y por supuesto en vivo muchos de los eventos incluido el fútbol tanto varonil como femenil. Muy bien, Karim Andiburu. Espérame que le voy a leer comentarios. ¿Ven esta cosa? No, al final estoy más ciega ahora. Tengo que entenderle, ¿no? Es demasiada tecnología para mí. Jonathan, Ramos al Pumas. Talavera, no hay que hablarle. Es puro humo de esa lista. Le gana el tren y la Ciudad de México, dice Sergio Antonio. No, no es humo. El papelín metiendo humo. Marcos Ayala, yo creo Aguirre pone más... ¿Producto de gallina? Sí, más producto de... Que JJ, ¿no? De gallina, dice Marcos Ayala. Yo también, yo también. Sí, o sea, honestamente, si les toca elegir entre el JJ, que tuvo un mal torneo en general... En total. Mal dos torneos. Además, ¿cuánto lleva de vacaciones JJ Macías? No, ahorita no. Ellos están concentrados desde el primero de junio. Ah, ya sé, pero Chivas perdió hace 400 años. Bueno, tuvieron casi un mes de vacaciones, la verdad. Y entonces, yo pienso que Edu Aguirre... No, no, casi un mes de vacaciones. Yo vi los goles de Edu Aguirre con Santos, me recordaba cuando el cepillo peral estaba en Santos, precisamente, y hace ese tipo de goles. Yo me llevo a Edu Aguirre. Yo me lo llevo. Ok, espérame, espérame, espérame. Cerramos a Puma, hasta La Vera. Atrás, nueve fuerzas básicas y todo el dinero a Ramos. Iván Herrera se está muriendo de la risa. Ok, vamos a cambiar de tema. Hay algo que me emocionó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es momento de sacar los billetes. ¿Cómo? ¿Por qué? No, ¿qué te pasa? No, estás apurado. ¿Qué te pasa? Es momento de ponernos aquí para el próximo segmento. Es más, los guardo. Oye, disculpen, nos andamos bien perdiditos, ¿verdad? No, espérate, aquí está, octagonal de CONCACAF. Aquí está. Aquí está, ya. Ya están los ocho que van a participar entre sí mismos para ver quiénes van. Tres directos a Qatar 2022, evento exclusivo de Telemundo el próximo 2022. Ahí están las ocho selecciones. Canadá, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Jamaica y México. De ahí, tres van directos a la Copa del Mundo y uno irá a un repechaje para tratar de buscar medio boleto. Sí, a partir del 2 de septiembre comienza la eliminatoria. Los últimos partidos van a ser el 30 de marzo de 2022, unos meses antes de que empiece el Mundial. La emoción definitivamente yo esta mañana cuando ya vi cómo quedó. Tienes que ir a Canadá. Oh, my gosh, qué emoción. Ahora, vemos cómo está el calendario, ese es solo obviamente la primera fecha, pero hay partidos que van a estar, o sea, difíciles por el rollo del clima, por decirlo. Sí, porque Estados Unidos va a meter a México en noviembre y seguramente en Columbus, pero ya no nos da frío. O sea, pronóstico, pronóstico de primera fecha, Canadá, Honduras, gana la H de visita. ¿A Canadá? Gana la H de visita en Canadá. Sí, Honduras le gana a Canadá, sí. El Salvador, Estados Unidos, que Dios me lo salga. No, no te voy a dar de confesación. Al Salvador, por favor. ¿En dónde es el partido? Es el Salvador. Empate. No. Empate. No, Estados Unidos, nada. Empate. Que me disculpen los salvadoreños, pero mira, mira nada más la cara que puso el Cristian Pulisic. Panamá, Costa Rica, ahí sí lo veo más como que puede tirar aún más cerradón, más un empate. no porque Costa Rica sea malo, pero Costa Rica ahorita está pasando por un momento que al rato y de aquí a septiembre tiene un nuevo director técnico para empezar. Ya para esa fecha hablaremos con Pablo Aguavella para que nos dé los últimos insights. Para ver si sí llega Nachito Ambriso, quién llega, pero probablemente al rato y vemos a un nuevo técnico de aquí que comience la eliminatoria y ojalá que recuperen el gol porque eso es lo que le falta a Costa Rica. México, Jamaica gana México. ¿En Jamaica? En México. En la Ciudad de México. México, México, México. No me queda duda gana México. Sí, y la y ya después Estados Unidos Canadá gana. Es que yo creo honestamente yo creo que va a terminar clasificando Estados Unidos, México, Honduras y Costa Rica por el medio del, tendría que ir al repechaje. Sí, va a ser dramático. Ese es mi pronóstico. Va a ser dramático el tercero y el cuarto lugar de ahí que van a estar peleándolo. No pienso que ninguna selección pase caminando, ni Estados Unidos ni México. Pienso que va a ser muy peleado, muy competitivo. Cada vez se han cerrado. Igual cuando México pasó caminando, que fue con Osorio, hay que decirlo, con Juan Carlos Osorio. O sea, caminando en el sentido de que uno eran los que estaban siempre ganando, quitaron los fantasmas estos de que nunca ganan en El Salvador, nunca ganan en el otro lado, nunca ganan en el Olímpico, en San Pedro Sula. Todo eso fue matando a todos esos fantasmas. Pero además, Ana, acuérdate de una cosa, en la eliminatoria pasada, México pasó caminando, pero miren, Estados Unidos ni siquiera fue al Mundial, que se supone que es una de las potencias de la zona. Es una vergüenza, en un país con 300 millones de habitantes y no califican. Porque estaba bajo de nivel Estados Unidos, Costa Rica, muchos equipos estaban bajo de nivel, por eso México medio pasó caminando. Esta eliminatoria va a estar muy cerrada y no creo que ninguno de los equipos pase caminando. Ya, no, 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 no va a pasar, va a estar muy, muy, muy buena la eliminatoria definitivamente. ¿Ya puedo sacar el billete? Oscar Flores dice, el mejor defensa del mundo, pero ni modo, el Real Madrid está por encima de todos. Es que la verdad es que, yo te voy a decir algo, hay momentos en los que hay que tomar decisiones difíciles y yo por eso respeto al señor Florentino Pérez, a veces hay que tomar decisiones difíciles y ahora es que erramos ya 32 años, decisiones, operación de rodilla, suerte con la lava. Te voy a adelantar tu quincena para que te vayas de shopping este fin de semana y le compres accesorios a tu iPad. El regalo del padre, sí que no lo ha comprado. Sí, el día del padre, mi regalo, regrésame el dinero, tengo que comprar unas cositas por ahí. Vamos a ver, mercado de valores. Vámonos, mercado de valores, damas y caballeros. Vamos a ver, ¿con cuál empezamos? ¿Con cuál empezamos? Katie, Katie. Kevin Durant, histórico triple doble. Imagínate a este hombre, fue un show completo. 45 puntos, ya solo eso era wow. Después 15 rebotes y 10 asistencias. Se puso el equipo al hombro, así que Brooklyn, los felicito porque tienen a Katie, the real MVP. Uno de los jugadores que más puntos he hecho en la historia del deporte. A la baja también en la NBA está el otro fenómeno que es Kawhi Leonard que podría perderse el resto de la serie ante Utah. Lo había venido haciendo bien, obviamente es el apoyo número uno de este equipo y pues los Clippers sin él pierden literalmente a su estrella y ahí podrían correr el peligro de eliminación. Sí, la verdad es que qué lástima el Kawhi Leonard, cómo olvidar, yo me quedo con su tiempo en los San Antonio Spurs definitivamente. A la alza, Tatis Jr. primero en llegar a los 20 cuadrangulares en la liga nacional en el béisbol de las grandes ligas. Yo creo que el béisbol en general me encanta cómo hay tantos home runs y tanto de latinos en esta temporada y por cierto que eso no tiene nada que ver con Tatis Jr. pero ayer por primera vez cuando estábamos hablando que reabría California, que hasta el Bono Pérez decía ¡Hey, va a salir Urias! le fue muy mal a Urias por cierto hay que decirlo pero ¿te acuerdas que justo cuando comenzó las grandes ligas el año pasado fue cuando estaba la pandemia? Mookie Betts no había podido verlo la gente lo vio vieron ayer a los Dodgers con el gran Mookie Betts y les respondió con un home run en la séptima entrada así que las grandes ligas así como Tatis Jr. todos a la alza. Ahorita que dices a Julio Urias en la lomita no le fue bien pero en impulsadas carreras le está yendo muy bien en todo le está yendo bien simplemente ayer no ganó el partido iba a ser su décima victoria pero como bateador le está yendo muy bien bueno a la baja Giovanni Dos Santos hoy se anunció la baja y la salida oficialmente de Giovanni de Nilo de Cuota ya la verdad que nunca encontró rumbo perdió minutos cuando llegó Solari ni jugó la verdad que Giovanni lamentablemente por más sangre americanista que corría en sus venas por lo que hizo su papá ahí no pudo demostrar su talento hizo un golazo en un clásico contra las Chivas la lesión contra el carnicero del pollo es de lo que más uno va a recordar pero se la pasó lesionado no tuvo sus mejores momentos debutó con gol debutó con gol y vos sabes que me atrevo a decir me atrevo a decir que después de aquella lesión horrible que le hizo el pollo no volvió a ser ni seña de lo que por lo menos daba de Estellos antes pero también esto le hace que la América esté a la alza porque recuperan un salario que era muy alto el de Giovanni así que van a deshacerse de ese compromiso de salario que tenían muy alto con Giovanni le decíamos mucha suerte a Giovanni que no sabemos por ahí dice que hay rumores de que llegaría Toluca ok a la alza Pau Gasol que en su primera temporada en el Barcelona en el torneo de baloncesto en España acaba de ganar la liga contra el Real Madrid que así como en el fútbol esos dos siempre se lo están peleando recordemos que Gustavo Ayón el mexicano ¿te acordás? que salió de la NBA se fue al Real Madrid y termina siendo campeón allá también así que a la alza el señor Pau Gasol eterno leyenda de los LA Lakers aquí en la NBA bueno pues atención porque no nada más en los deportes también las empresas están siempre en la bolsa de valores en el mercado en los stocks y hay una compañía que vende refresco de cola que obviamente está a la baja debido a que Cristiano Ronaldo removió la Coca-Cola la puso on the side y obviamente perdió cuatro mil millones de dólares por este hombre Cristiano al removerlas de la conferencia de prensa agua e hizo que perdiera tantos millones de dólares en la bolsa que no lo podemos creer solo porque don Cristiano el máximo anotador y el máximo jugador en la historia de la Eurocopa hizo eso así que bueno para que vean lo que mueve pero otro que hizo que también que moviera una bebida alcohólica de donde él estaba porque él es una religión él es musulmán no puede tener bebidas alcohólicas la removió en la conferencia de prensa pues también mandó a la baja a ese producto de consumo entonces Ana aquí nosotros en titulares y más siempre nos apegamos a los atletas y nos tenemos que unir a ellos definitivamente nos unimos y también vamos a tener que hacer lo que ellos hicieron así que vamos a tener que aportar más chelas aquí a la mesa damas y caballeros entonces ponemos más cool para que aquí se vaya a la alza el patrocinador hay que reponer y ponemos aquí las cool y miren ya tenemos más chelas así que a la alza cool a la alza a la alza a la alza mira mira cool a la alza cool vean mi cool vean mi cool esto es mi cool no definitivamente que ese fue creo que el tema de toda la semana ha sido el tema de la semana programas de noticias hablaron de eso programas de entretenimiento hablaron de eso programas de chismes hablaron de eso programas deportivos bueno fue el momento se fue viral el momento cristiano ronaldo le pusieron por todos lados el momento cristiano ronaldo ves que le dicen el comandante o le dicen el bicho también entonces yo nada más el comandante el bicho cristiano hoy dije el bicho el bicho al aire me quedaron viendo un montón de gente porque para los boricuas el bicho es otra cosa no yo sé pero para nosotros es un bicho internacionalmente le dicen el bicho sí ¿por qué? en México el bicho es un insecto no entiendo en mi país también el bicho es un insecto en Puerto Rico luego les digo que es pero eso es lo que estoy diciendo pero en España seguramente no es y pues le dicen el bicho bueno el chiste es que ok ya la última y nos vamos estuvo chido que agreguemos más cerveza y el billete o sea oíme esta parece una escena de Floyd Mayweather Jr no brother ahora que están haciendo la reina del sur 3 la reina del sur 3 mira en Bolivia van a empezar las grabaciones de la reina del sur ok la última y nos vamos tira la producción a ver Memphis Depay ya o sea está admitiendo que hay negociaciones con el Barcelona dice todo el mundo sabe que llevo un tiempo negociando con el Barcelona quiero jugar con el señor Ronald Koeman ahora toca esperar pero pronto habrá noticias o sea más directo imposible qué bueno que dijo no todavía no estoy bla 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 no sé qué pero se espera según los diarios españoles que ya esta semana se ha presentado me encanta cuando un futbolista públicamente lo dice me muero por ganas de jugar con tal equipo me muero de ganas por ya llegar así como Mbappé diciendo que quiere jugar con el Real Madrid en cambio cuando le preguntan a otros futbolistas no pues no sé cuál es mi futuro no pues a donde me vaya que esté bien lo que digan mis representantes no qué bueno que un futbolista dice lo que pasa es que son al final de cuentas este es su trabajo Karim y qué tal si él le está diciendo ay que quiero ir al Barcelona me muero de ganas de ir al Barcelona así como Mbappé ha dicho ay sí que el Real Madrid y la mamá ha dicho algún día mi hijo va a jugar en el Real Madrid y de repente lo ves que lo ficha el City cómo crees que se sientan los fans mira así quedaría la delantera del Barcelona por ahora Antoine Griezmann Martín Braithwaite Lionel Messi alguien se tiene que ir Osmán Dembélé Trincao Adiós Braithwaite Ansufati Sergio Huelo bueno Sergio acaba de llegar yo por mí a Braithwaite a Trincao y hasta Ansufati los mando no Ansufati no Ansufati no sí sí también lo mando a préstamo a otro lado y le hago un espacio a Memphis Depay que agarre experiencia a Ansufati no en todo caso que se vaya Dembélé no campeón del mundo no quédatelo Sergio Huelo quédatelo Griezmann quédatelo estamos hablando de tomar decisiones difíciles sí ¿verdad? y a veces los jugadores les va bien en su selección pero en los equipos no caso Memocho mira cómo le va bien con la selección perdóname discúlpame ¿qué tiene que ver Memo en esta conversación? ¿qué tiene que ver en América en todo? y siempre sacas en América en todo el América está en boca de todos como el comandante no pero honestamente es como Barane campeón del mundo ¿llenó el puesto de Sergio Ramos? no pero ni ni lo va a llenar ni lo va a llenar nunca y así en el caso de Ousmane Dembélé bueno tenemos unas fotos de los jugadores de Finlandia tenemos unas fotos en alta resolución que les queremos enseñar porque pues con todo lo del futbolista Eriksen que el otro día sufre un accidente pues Cristian ha sido homenajeado por muchísimas selecciones y en la Eurocopa obviamente aquí le dedicaron una camiseta que dice mejorate pronto Cristian y aquí está escrito también mejorate ahí está toda la selección de Finlandia y es una de las miles de muestras tanto de la Eurocopa como a nivel mundial si se supone que mañana durante el partido de Dinamarca justo en el minuto 10 va a haber una ronda de aplausos yo me voy a parar en mi casa y voy a aplausos para decirle a Cristian Eriksen que estamos contigo que la verdad que yo estaba leyendo todo lo que dicen los diarios europeos y el médico del Tottenham que es donde yo vi por primera vez a Cristian Eriksen jugar dice que no cree que vuelva a jugar nunca por mucho que él dice no me rendiré voy a seguir y no sé qué los médicos lo creen muy poco probable algo así como lo que pasó con Iker Casillas pues que él decía que voy a volver pero le dijeron no, no se puede bueno, estuvo en el porto en el caso de en el caso de no, pero fue durante el porto que le pasó todo el rollo del infarto y todo esto ahora en el caso de Casillas ya por lo menos ya él estaba ya de verdad de salida prácticamente en el caso de Cristian Eriksen es un dolor porque el chavo solo tiene 29 años claro, es que es cuando un ataque al corazón te da así de fulminante Eriksen estuvo muerto en la cancha tenían un defibrilador ahí y eso tuvo la ayuda de los médicos que estaban ahí para poderlo revivir y ya él ya estaba él en otro planeta ya estaba ya más arriba gracias a que tenía un defibrilador le pudieron dar el CPR los primeros auxilios y le resucitaron el corazón de que que llegara al hospital y precisamente Ana me acabo de enterar y me acabo de asesorar que es muy probable que todos deberíamos tener un defibrilador en casa yo tengo uno en mi casa porque trae las instrucciones porque no tienes que ser un doctor para usarlo y es un aparato sencillo que hay que tenerlo a la mano y que puede salvarle la vida a alguien de tu familia o algún ser querido mi esposo que es dive master y este está metido en el rollo de que quiere hacer un EMT como la gente esta que te ayuda de emergencias compro un desfibrilador si son chiquitos desfibrilador tengo el super kit de que si algo pasa ya ves que también empieza la temporada de huracanes es bueno tener tu planta tu generador tus baterías yo te juro mira en mi barrio todos dicen si es como The Walking Dead este es como se llamaba el líder este de The Walking Dead Rick Rick si Josh es Rick o sea te querés arrimar a mi casa pero bueno ya fuera de toda broma es importante tener todas las ocasiones otra cosa antes de despedirnos Ana que paso con el paraguas fue un éxito o no oime el paraguas lupillo todo fue un éxito mira que yo les puse porque ayer hablamos de lupillo hablamos de todo pero ayer hiciste el video del paraguas mira ayer hice el video del paraguas y yo dije que tal y yo soy la única tonta que no sabe que no sabía del paraguas y yo puse quien irá a buscar ese paraguas ahora opción uno OMG lo quiero opción dos no salgo si llueve el 78% de la gente me dijo OMG lo quiero 78% no puedo creer vos sabes que hay un antes y un después en mi vida de la historia ese 78% me pueden dar las gracias y si quieren más técnicas se las puedo pasar después ay si espérate que de rato estoy recogiendo aquí está el dinero aquí están las chelas aquí comandante mira aquí si le damos cariño al patrocinador ahí las tienen nos vemos muchachos mañana ya es fin de semana mañana ya es fin de semana mañana ya es mi último día antes de mis vacaciones no 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 el viernes te vas a perder que voy a bailar como las rebeldes lo grabamos tenemos diviar tenemos diviar nos vemos bye muchachos ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes ¡Gracias! ¡Gracias!